Las finanzas públicas sufrieron los primeros impactos por el cierre de la economía, pero también por la caída de precios del petróleo, por lo que los ingresos presupuestarios de enero a abril de 2020 fueron inferiores al programa en 19.7 mil millones de pesos. Al ubicarse en 1.869.254 millones de pesos, reconoció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mediante un comunicado, Hacienda recalcó que los ingresos presupuestarios fueron menores debido a la disminución en los precios de los hidrocarburos y combustibles y en las ventas de estos últimos, derivadas de la menor movilidad por las medidas de confinamiento. No obstante, los ingresos tributarios en el cuatrimestre aumentaron 5.6% real anual, al ubicarse en 1.277.818 millones de pesos, como resultado de las acciones para reducir la evasión y la elusión de impuestos.